Tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, cuida tu sistema nervioso, relájate, descansa, date tratamiento de belleza, anímate y cuídate un poco más. Libera tus tensiones, planifica lo que tú quieres lograr en tu vida, pero toma las cosas con calma, que todo llegará a su tiempo. Y tus números de suerte son el 9, el 50 y el 41. Tauro, has madurado y esto te va a llevar a poner mayor seriedad en tus asuntos personales y en tus estudios. La época de estar de un lado para otro ya pasó. Verás la luz en lo más íntimo de tu vida. Reconoces tus errores que fueron la causa de tus fracasos. Tus números de suerte son el 21, el 5 y el 10. Géminis, acaba de una vez y por todas con las fantasías en el amor y plántate en la realidad del momento actual. No permitas que sigan jugando con tus sentimientos. Ponle la ficha del tranque a esa persona que no se decide y que te causa tanta inestabilidad. Tus números de suerte son el 11, el 22 y el 3. Cáncer, se manifiesta hoy en ti un cambio total de filosofía y proyección personal. Darás un giro radical a tus relaciones personales y sentimentales. Te sentirás más segura, estable para poder romper con cadenas opresoras que has estado cargando por años. Tu vida tomará un nuevo giro hacia la independencia. Y tus números de suerte son el 14, el 10 y el 15. Leo, pon todo tu entusiasmo, tu interés en lo que estés realizando o llevando a cabo en tu vida en estos momentos. Resalta en ti ese algo que te hace ser tan especial, atractiva. Tus expresiones te delatan. No tendrás que disimular cuando algo te gusta o te desagrada. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 21. Virgo, evita ser el blanco de chismes, de habladurías. No fomentes aquello que tanto criticas y comienza por ser un poco más reservada en tus comentarios para con los demás. Recarga tus baterías emocionales. Atrévete a hacer algo por ti y no permitas que nadie te controle. Tus números de suerte son el 10, el 45 y el 5. Libra, es tiempo de hacer, de probar algo nuevo. No le pongas límite a tu creatividad y manifiesta todas aquellas ideas que tú tienes en tu mente. Energías tendrás hoy de sobra. Así es que ponte en acción. Tus números de suerte son el 9, el 20 y el 18. Scorpion, estarás hoy románticamente agresiva, sensual, pasional. Las puertas del amor se abren para ti, por lo que si no tienes pareja, podrás confiar en que encontrarás a alguien muy compatible contigo. Las estrellas salpican tu ambiente de encanto y romance. Tus números de suerte son el 2, el 17 y el 26. Sagitario, te enfrentarás hoy a personas poco responsables, problemáticas e irritantes. Aplica dulzura, comprensión, tolerancia y lo vencerás todo. No discutas por religión o política. Oye, pero no comentes lo que otros te han revelado en privado. Sé más reservada en lo que se refiere a tus asuntos sentimentales. Tus números de suerte son el 29, el 21 y el 16. Capricornio, tu fuerza de voluntad te lleva a alcanzar ahora lo que tú deseas. Préstale mucha atención a tu vida sentimental, ya que tu pareja no te está comunicando algunas cosas que te molestan. Pon de tu parte para que reine la paz en tus relaciones sentimentales. No pierdas tu tiempo en lo que no te conviene. Y tus números de suerte son el 40, el 17 y el 6. Acuario, día de recuperación emocional. Se enfatizan las nuevas relaciones. Brillas y te destacas como nunca antes. Pondrás armonía en tu hogar y alegría en tu centro de trabajo. La familia se une más a ti. Disfruta de un clima cálido y muy acogedor en tu hogar. Tus números de suerte son el 18, el 8 y el 25. Pisces, sacarás de serios problemas a un familiar cercano que necesita de tu ayuda. No darás abasto a las demandas de aquello que confían en ti. Por lo que se impone que establezca un límite en todo. Escucha atentamente los comentarios y las críticas de otros. Pero tú tienes que decidir. Tus números de suerte son el 34, el 15 y el 2. Recuerda que todos los días tu horóscopo personal está en YouTube José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.